Para marcar el inicio del año nuevo chino, el Grupo de Medios de China, Casa Matriz de CGTN, está lanzando una gala virtual de la Fiesta de la Primavera en Internet, dirigida a las generaciones más jóvenes. Echamos un vistazo. Desde el jueves, la Gala Virtual de la Fiesta de la Primavera ha venido felicitando al público en las plataformas de Internet del Grupo de Medios de China, la Casa Matriz de CGTN. Para este año, la cultura juvenil es el tema principal de este espectáculo de variedades, que incluye canciones, bailes, magia, acrobacias y representaciones de comedias. Sus creadores han querido hacer de ello un carnaval para los más jóvenes, que forman el mayor grupo demográfico de internautas en China. Esta gala en Internet sigue el modelo de la Gala de la Fiesta de la Primavera anual organizada por la Televisión Central de China, principal filial del Grupo de Medios de China. El espectáculo aspira a replicar el éxito de la gala, que se ha convertido en una parte esencial de la celebración del Año Nuevo Lunar Chino y que ha atraído a más de mil millones de televidentes por todo el mundo en los últimos años. CGTN en español.